El Naya ha sido una manera de uno sobrevivir. El Naya ha sido una manera de uno sobrevivir. Yo vengo del resguardo de Toribío, pero yo desde muy pelado yo empecé a ganar. Cuando una vez mi padrastro me dijo vámonos para el Naya que por ahí hay unas tierras que son muy buenas. En ese entonces ya estaban los que han sido los que habían entrado a colonizar el Naya, que eran Rafael Vizconda, el vinado Pacho Vizconda, ellos ya no existen. Y con ellos nos venimos, nos llevaron para una vereda que se llama Las Minas, para la playa. Yo entré con mi papá por acá para este territorio. Él me trae a conocer. Entramos a trabajar de fornaleros y pues en busca de trabajo, de una nueva vida. Me desplacé hasta estos lados, territorio Naya. Y de ahí pues me quedé por acá trabajando donde conseguí mi familia, mi finquita y participo en el tema de organización de acá del territorio. Pues la entrada acá sí era bastante más difícil, como pueden ver ahora que se les hace difícil a ustedes, pero pues era mucho más. La entrada porque pues los caminos eran más angostos, más pantanosos. Se echaba un tiempo más largo uno para entrar acá al territorio. Porque pues nosotros salíamos desde las 4 de la mañana y llegábamos acá a las comunidades tipo 4 de la tarde. Entonces los caminos pues eran pésimos porque no rendía el caminar. Entonces, en ese tiempo sí era duro la entrada acá al territorio. Desde ese entonces a lo que estamos hoy en el 2022, todo eso ha cambiado mucho porque anteriormente se entraban, no por el camino donde viene, donde estamos haciendo el esfuerzo y haciendo la carretera. Entramos era por el cominal, que eso se gastaban dos días, a veces tres días, según si uno venía cargado lo de uno de... Porque nosotros tuvimos finca en las minas, para la verribosito, para la ver el valle. Nosotros pues hemos tenido la fortaleza de hablar con muchos mayores y ellos nos cuentan la historia cuando pues empezaron a entrar para acá para el territorio. Sacaron una comisión desde Timba, se reunieron y dijeron vamos a explorar territorio. Entonces ellos se venían y trabajaban dos días haciendo trocha, traían la remesa pues a espalda y cuando se les acababa se regresaban a trabajar de nuevo, a hacer dinero para volver a conseguir la remesa. Y así sucesivamente fueron haciendo la trocha para entrar acá al territorio. Entonces se fueron metiendo y fueron, unos fueron llamando a los otros, entonces fueron haciendo más galladas, como dicen, más familias. Y siempre el uno pues traía al otro, al primo, al tío y ahí se iban entrando. Entonces se fue poblando y siempre pues la entrada acá al territorio fue por el valle, eso sí es lo que cuentan los mayores. Estábamos cogiendo hojas en la finca cuando bajó un familiar de una de las fundadoras y bajó con la razón que venía un grupo armado. Y ahí pues ya salimos de trabajar y nos reunimos todos en un punto que fue de una única tienda que había. Y allí pues reunimos los trabajadores y se reunió la poca gente que había en ese tiempo. Y pues tocaba esperar a ver qué grupo era, porque tampoco no dijeron que eran paramilitares ni nada de eso. Y después pues cuando ya llegaron ahí fue que sí vivimos toda la masacre porque llegaron ahí al territorio, a Río Mina y nos reunieron en el punto del crucero. De allí nos dieron tres horas para que dejáramos la vereda o el territorio y la comunidad pues muy poco quería. Entonces al no hacer el ejercicio, la organización que iba adentrando, entonces cogí un muchacho y le disparó en la cabeza. Entonces pues la comunidad ya se asustó mucho y entonces todo el mundo salió corriendo. Acomodamos maletas y nos empezamos a desplazar para afuera. Y de allí pues en el camino empezamos a encontrar muertos y nos tocó salir con todos los niños, con todo lo que más pudimos coger. Cada uno cogió su mechita de ropa y los niños que más habían y nos desplazamos. Mucha gente inocente murieron en ese entonces. Porque a mí me consta porque en esos días yo entré un día, un día martes. Me vine otra vez para el Naya, ya entramos por este camino donde ahora se está transitando. Ya salíamos por ahí, entramos por ahí. Cuando yo llegué en ese entonces todavía no había carro hasta el campamento. Era más allá donde uno le dice las cristalinas, hasta ahí llegaba carro. Nosotros llegamos como a las seis de la mañana ahí, nos compramos tinto. Yo arranqué, inclusive venía con el hijo mayor. Él estaba estudiando y dijo, no, yo voy a ir a acompañarlo para el Naya. Y a los ocho días usted me sale a dejar. El son se dice eso y me vine. Cuando el día once fue, la remetí a los paramilitares. Ya nosotros ya habíamos entrado así un día y medio cuando ellos ya han venido atrás de nosotros. Y la remetía, pues eso fue en la vereda en Río Mina. Y yo andaba trabajando como para allá que era la finca mía. Entonces cuando uno veía que la gente iba que subía para arriba en chorro, pues huyendo. Como eso, la balacera fue como a las dos de la tarde en Río Mina, que empezó la remetía. Ya empezaron a ver muertos ahí en el crucero. No, eso es cosa aterradora que uno ni desea volver a ver para que le pase eso a uno, a la comunidad. No sé si es que uno dice que hay mal que por bien no venga, ¿no? Se ha aprendido a fortalecer mucho el territorio con la organización indígena. El Cabildo del Playón como tal se formó en el 2004. Tres años después de la masacre fue que se formó el Cabildo. En ese tiempo, cuando se empezó a hacer el tema organizativo como Cabildo indígena, pues no se avanzó mucho. Porque se trató de organizar con los líderes y pues ya ahí no dejaban el tema de sacar guardias. También se trató de organizar, pero pues el grupo armado, que en ese tiempo era las FARC como tal, no dejó avanzar ese tema porque pues ellos son los que manejan el control. Y viendo la necesidad por el territorio, o sea, cuando uno quiere algo como que trata de cuidarlo. Entonces, pues ya se fue organizando y como Quiguetegna, como organización indígena, se vio la necesidad de hacer el proceso. Entonces se empezó a trabajar y hacer pedagogía en las comunidades y allí fue donde se arreguntó lo que es la Guardia Indígena por parte del Playón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!